No, 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 salí positiva. ¿Qué le voy a decir a mi familia, a mi mamá? Me van a echar de la casa. ¿Qué voy a hacer? La Asociación Mundial de la Prevención del Suicidio en conjunto de la Organización de la Salud desde el año 2003 realizan la conmemoración de la prevención del suicidio, específicamente el 10 de septiembre de cada año. Estos contextos para plantear la prevención del suicidio abarca diversos entornos como el personal, familiar, académico y laboral. Hay que tener en cuenta que esa habituación que nosotros manejamos de manera cotidiana hace que las costumbres con las personas que tenemos en nuestro entorno puedan identificarse. Cuando nosotros tenemos de manera directa ese tipo de cambios en el entorno, que sea un entorno agradable, amigable, en donde podamos conversar, comunicarnos de manera respetuosa, digamos que hay unas bases y principios que nos permiten que podamos realizar la prevención no hablando directamente del suicidio, no hablando directamente de la depresión, sino que el mero entorno en donde sea un espacio agradable puede realizar de manera directa una prevención. Para abordar este tema desde la prevención en el municipio, se viene trabajando desde diversas estrategias. La obra de teatro se titula Una luz en medio de la desesperanza. Es una situación que cada uno de nosotros hemos pasado por momentos de crisis, donde sentimos que se nos ha cerrado como la vida. Un momento. Esto no puede seguir así. No hay situación que otra persona ya no la haya prohibido. Es decir, esto que tú estás viviendo ahora, otra persona ya lo vivió y lo superó. Solo ten la plena confianza que el dolor tiene que ser compartido para poder ser entendido. Esta obra de teatro es con el fin de transmitir un mensaje de esperanza a todas las personas que en este momento se encuentran desorientadas. Muchas veces las personas por falta de información no saben a qué instituciones, a qué profesionales pueden acudir y la idea es llegar a cada uno de estos rincones, no solamente en el casco urbano, sino a través de las instituciones educativas rurales, donde se está haciendo esta grabación que se les va a pasar a cada uno de los docentes y a las comunidades como tal. Crear hábitos saludables, clave para prevenir. Recordar que como seres humanos somos integrales, por lo que se debe de trabajar para que cada día haya un buen y sano desenvolvimiento del individuo, tanto dentro de sí como en el entorno.